Gabriel Vega, director regional del INJU, hace el llamado a los jóvenes a postular al fondo denominado Coparticipa. Este fondo tiene por objeto fomentar la participación juvenil en el desarrollo del país, por medio del apoyo económico a fundaciones y corporaciones que trabajen problemáticas sociales de la población joven. Hemos lanzado un fondo que va a estar abierto durante todo el año hasta octubre, el cual se puede postular en cualquier momento. Las convocatorias son los primeros cinco días de cada mes, los plazos. Este fondo se llama Coparticipa y busca resolver las temáticas juveniles y los grandes problemas que atañen a la juventud. Las temáticas a tratar son educación, cultura, medio ambiente, deporte, vida sana, entre otros. Pueden postular corporaciones y fundaciones con objetivos de carácter juvenil, que se encuentren constituidas con personalidad jurídica y sin fines de lucro. Además, su situación fiscal debe estar al día. Son 300 millones de pesos a nivel nacional, los cuales se pueden postular por esta vía mensualmente y se van a apoyar iniciativas de entre 10 y 30 millones de pesos mensualmente, de aquí hasta octubre. Cada etapa cerrará su postulación el último viernes de cada mes y las organizaciones podrán ingresar sus propuestas hasta las 23 horas 59 minutos. Las postulaciones se podrán realizar en el portal www.paísjoven.cl o www.injub.cl www.paísjoven.cl